La puede pagar. Aparece por derecha Torres, que bien rescata la pelota Durán, parecía que se escapaba. Después intenta conectar por el centro con Madrigal. Madrigal de espaldas al marco, tiene que esperar el acompañamiento de Cardoso. Cardoso pone el balón frontal, esas son peligrosísimas. ¡La gana! ¡Celaya! ¡Gol! ¡Gol! ¡De ganado! ¡Gol en tus manos, Telcel! Nos dice que al minuto 63 aparece Celaya. ¡Qué gran jugada! Habrá que puntualizar. La oportunidad se deja alcanzar por quien la persigue. ¡Y Celaya gana una pelota espectacular!